Con las inmatriculaciones la iglesia se ha apropiado de edificios de culto como catedrales o monasterios, pero también se ha quedado con parcelas, plazas de garaje y hasta bloques de vivienda. ¿Cómo le sienta a usted que la iglesia tenga tantas propiedades? ¿Y sabía además que no paga el IBI por ellas? Hoy hemos salido a la calle para preguntar a la gente cómo le sienta este privilegio que solo tienen unos pocos. Que lo saquen a la luz, pero que saquen también los trapos suyos sucios, porque tienen ahí los R que se llevaron la mitad del dinero. No tienen derecho a hacer eso. Pero hoy en día no pasa, así que no hablemos de a lo mejor hace 100 años o 200. La iglesia siempre ha sido gastando todo lo que podía a eso. Me parece rarísimo que un señor de la iglesia vaya y te vaya a quitar de tu casa, no me lo creo. Porque quizá haya más de lo que dicen. Puede ser que algunas cosas no hagan bien, como seres humanos que son. Que la gente supiera que eso es un bien común y que no puede ser particularidad, y mucho menos para hacer negocios. Que lo devuelvan automáticamente. Hombre, desde luego que tendría que pagar el IBI está claro. Todos los edificios, las iglesias están, ellos lo conservan. Estoy en contra y creo que eso, si fue una ley que hizo el señor Aznar con la iglesia, pues igual que se hace, se quita. Debe ser la propiedad de la iglesia. Yo lo veo bien siempre y cuando se hagan responsables de ellos y paguen sus impuestos como los demás. Pues lo que no sea suyo y lo que haya sido un poco usurpado fraudulentamente, devolverlo. Me parece una derracción, porque el IBI lo tenemos que pagar todo, la iglesia tiene muchísimo dinero. Que la hagan, yo no tengo ningún inconveniente. Todos los propietarios tenemos obligaciones, ¿no?, tributarias. Y porque la iglesia, si son propietarios, ¿por qué no las van a tener? Y las cosas públicas, por supuesto, a las devuelvan. Muchas de esas propiedades han sido un poco usurpadas, digamos que si no ilegalmente, por lo menos sospechosamente. Pues hay ciertos inmuebles emblemáticos que claramente deberían integrarse en patrimonio nacional. El cura, el médico y el maestro eran los reyes del mambo. Pues parece que esto de que la iglesia tenga tanto y pague poco no gusta mucho a los ciudadanos de a pie. Hasta luego, Juan Carlos. Seguimos a pie de calle. ¡Gracias!